Bueno, mi nombre es Willy y soy conocido en el medio del baile como Willy Man. Si buscan un talento de baile, sean el candidato de edad porque estoy formado desde los 6 años por las mejores escuelas. He viajado por Sudamérica y por toda Venezuela y tengo premios como Mejor Bailarín y Talento de Venezuela. Bueno, no tengo nada que decirlo, que me den oportunidad y no lo defraudaré. Gracias. Voten por mí.